Señores, en los últimos cinco años, México se ha enriquecido y podría ser peligroso siendo vecino de los Estados Unidos. Por eso vamos a estar conociendo por qué razón México ahora es el nuevo prestamista de la Unión Americana. Y además vamos a estar viendo cuál es la razón por la que algunos países están agrediendo a México, insultando a nuestra población y enviando a los militares de su país a entrar a nuestras embajadas. Presta mucha atención porque esta es una información valiosísima sobre la economía mexicana y su futuro. Compártelo este video a todos tus amigos y en tus redes sociales. ¿Cómo México logró pagarle la deuda externa a los Estados Unidos? Y además de entregarle toda esa billetiza, también ahora somos los nuevos prestamistas del imperio yanqui. ¿Por qué Estados Unidos ha cambiado de estrategia tomándole dinero prestado a México y ha dejado de tomarle prestado a China? Joe Biden admite que el milagro económico mexicano ha iniciado con la entrada de Andrés Manuel López Obrador y que esto podría continuar la cuarta transformación. México se está convirtiendo en la nación más rica del continente. Y te voy a explicar de dónde está saliendo el dinero que se está utilizando para enriquecer nuestro pueblo. ¿Estás orgulloso hoy más que nunca de ser mexicano? Si eres o no mexicano, dime si estás orgulloso por el aumento económico, por el desarrollo social y la inversión que se está haciendo en nuestro país, pagando la deuda externa y sin tomarle deuda externa a otros países, sino que ahora México es quien funge como el nuevo banco prestamista de los países grandes y endeudados. Ecuador y Argentina saben que a México se les respeta. Luego de las sanciones que México le implementó a Ecuador, pues ahora el gobierno de Javier Mille está rogándole a las petroleras mexicanas para que le abra las puertas al comercio petrolero. ¿Creen ustedes que México está haciendo muy bien, deben apretándole las tuercas a estos gobiernos agresores para que respeten al nuevo gigante económico latinoamericano? ¿Debe México ser el nuevo prestamista de los Estados Unidos? Ahora que China y Japón se han negado seguirle prestando dinero a los estadounidenses porque han perdido todas sus reservas de oro y no tienen cómo devolver las deudas ni los intereses. ¿Debería México tener mucho cuidado cómo le presta a los estadounidenses y qué deberíamos exigirle como garantía? Vémelo dejando en los comentarios. Mientras, ¿cómo México logró pagar la deuda externa? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador inteligentemente utilizó un mecanismo económico brillante. Presta mucha atención. Te voy a explicar con peras y manzana cómo fue el pago de la deuda externa de México. México le había tomado dinero prestado a los Estados Unidos y lo habían hecho los gobiernos supuestamente para invertir ese dinero en México y al final terminaron robándoselo todo. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó y vio que nuestras finanzas estaban en crisis y que nos parecíamos mucho a la economía de Argentina al borde de la quiebra, pues el gobierno dijo lo primero que hay que hacer es meter en la cárcel a todos los ladrones, los que se estén robando el dinero de los mexicanos. Como Felipe Carderón, tuvieron que comenzar a devolver el dinero. Además, todos los préstamos que Estados Unidos le hacía a México había que devolvérselo en dólares. Y como la moneda nacional mexicana está respaldada en oro y el dólar estadounidense solamente en las confianzas que le dan los inversionistas, México comenzó a acaparar todo el oro del mercado y a comprarlo. Además, se descubrió que habían 120 toneladas de oro que le pertenecían a México en los bancos de Londres desde hace más de 200 años. Y eso le dio la oportunidad al peso mexicano pasar de 25 pesos mexicanos por un dólar a 16 pesos mexicanos por ese mismo dólar. Entonces, cuando el peso mexicano se revalorizaba y los dólares caían en valor, utilizábamos los pesos para devolverle las deudas a Estados Unidos. Y esa fue una idea brillante de Andrés Manuel López Obrador saldándole el 100% de las deudas a los estadounidenses. Pero la historia no termina aquí. Atentos. Luego que México le pagara a los Estados Unidos su deuda, China se negó a prestarle a Estados Unidos porque se habían quedado sin oro. Entonces, el gobierno de Joe Biden optó por pedirle prestado dinero a México y en el primer préstamo le prestamos 34 mil millones de dólares y ahora tienen la intención de volver a tomar no más dinero prestado. ¿Creen ustedes que nosotros deberíamos seguir prestándole a los Estados Unidos hasta que tengan que devolvernos territorio o entregarnos la mayoría del petróleo que hay en el Golfo de México, donde tenemos una alta presencia de las petroleras mexicanas? Pemex es dueña de la mayoría de los recursos petroleros que se encuentran en estos territorios y podríamos ganarle mucho más a Estados Unidos si los endeudamos. Joe Biden admite del milagro económico mexicano. Fue el primer presidente a nivel internacional que ha dicho que México encontró la libertad financiera. Según algunos expertos, a partir de esas palabras del gobierno estadounidense, México debería ser cauteloso e incrementar las inversiones en su sistema de defensa, en el ejército y la marina, ya que Estados Unidos posee un gran ejército y cuando se dé cuenta que su economía está cayendo en comparación con la mexicana, podrían intentar invadirnos. Ya nos han dicho varias veces que lo van a hacer en el futuro y México ha hecho caso omiso. Es peligroso ser vecino de un millonario que empieza a perder todo lo que tiene mientras tú te estás enriqueciendo, porque si este tiene un gran poder militar, como es el caso de Estados Unidos, podrían invadir a México, sea por envidia o por la necesidad de obtener nuevos territorios fértiles. Además de eso, ¿estás tú orgulloso hoy más que nunca de ser mexicano? Si volvieras a nacer, ¿dónde te gustaría volver a nacer nuevamente? ¿Crees que si los nuevos presidentes mexicanos continúan las mismas políticas monetarias y de inversión que implementó Andrés Manuel López Obrador, México se va a convertir en la Noruega de nuestro continente y la mayoría de países intentarán emigrar a México? Por esa razón también se dice que el gobierno debería crear un sistema migratorio eficiente donde se regule la mayoría de los inmigrantes que pasan por nuestros territorios y deberíamos exigirle visas, ya que si México continúa enriqueciéndose de forma desmesurada, pues mucha gente que intentaba emigrar a los Estados Unidos va a emigrar a México y entonces comenzaremos a perder los puestos de trabajo que tanto nos han costado y se los vamos a tener que entregar a esa comunidad migrante que es una fuerza laboral importante en nuestro país, pero primero hay que ayudar a la población mexicana que se lo merece. Ecuador y Argentina saben que a México se les respeta. Ustedes recuerdan cuando el nuevo gobierno de Javier Mille comenzó en Argentina que se criticó muchísimo a México. Nos insultaron, dijeron miles de barbaridades en nuestra contra para negarse a pagarnos nuestro dinero, ya que México le había enviado barcos gasíferos repletos de combustible y de petróleo crudo. Javier Mille dijo que ese dinero no se le había prestado a él y que él no se hacía responsable a pagarlo, pero hoy están quebrados financieramente y el gobierno teme quedarse a oscura. Por esa razón quiere refinanciar la deuda con México para que las petroleras como Pemes puedan comenzar a venderle nuevos cargamentos de hidrocarburos. Piensan ustedes que no deberíamos renegociar con el argentino mala paga, que deberíamos exigirles el pago de las deudas atrasadas y que un solo barril de petróleo que sea exportado desde las refinerías mexicanas hasta Argentina tenga que ser depositado en dinero mexicano el superpeso antes de redirigirse a Sudamérica. Además de Ecuador, ¿por qué creen ustedes que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, intentó invadir territorio nacional mexicano? ¿Por qué envió el ejército sabiendo que nosotros tenemos el respaldo de Rusia? Rusia le ha ofrecido a México 24 aviones de combate, un portaaviones, varios submarinos. El presidente de Ecuador intenta modernizar el ejército, unificando su ejército con el de México, para así crear una de las fuerzas armadas más importantes del mundo. Y además ha invitado a López Obrador a desarrollar una planta para que ensamble sus propios aviones de combate. ¿Por qué creen ustedes que un país pequeño y con un ejército inferior al mexicano, como lo es Ecuador, agrede militarmente territorio de nuestro país? Los expertos piensan que fue Estados Unidos con sus malas mañas para que México cayera en una trampa. Pero López Obrador inteligentemente le dio un golpe contundente afectando sus finanzas y las compras del petróleo, ya que la mayoría de los países de nuestra región dependen de las petroleras mexicanas. Incluso Estados Unidos nos compra petróleo. Todos deben alinearse con México y ahora se están dando cuenta que a México se le respeta, que somos un gigante económico, energético, monetario y que la mayoría de los países deberían tener cuidado luego de la entrada en función del corredor interoceánico, ya que el que no esté aliado con México va a perder el comercio porque el transporte marítimo será controlado por los nuevos proyectos mexicanos cuando el canal de Panamá, tras el cuello de botella y la sequía por el cambio climático, no les permitan a los barcos de esos países poder navegar de un continente a otro y si no van a tener que ir hasta la Patagonia, más allá de Argentina, para poder transportar sus mercancías y esto beneficia a los mexicanos y sus nuevos proyectos. Ahora bien, ¿debe México ser el nuevo prestamista de los Estados Unidos y de la mayoría de países de Sudamérica? Por ejemplo, sabemos que Argentina necesita 50 mil millones de dólares para dolarizar el país, ¿debería México prestarle un par de dólares a cambio de las Malvinas o de algún otro territorio? ¿Qué piensan ustedes? Ecuador ahora mismo tiene problemas financieros y energéticos y el niño rico Daniel Novoa ha roto relaciones comerciales con México y México ha expulsado todos sus diplomáticos de las embajadas de ese país que se encontraban en México y le hemos cortado el agua y la luz. ¿Creen ustedes que si el pueblo ecuatoriano saca a Daniel Novoa del poder y necesitan dinero, México también debería suplirle nuestra moneda para que se conviertan en un nuevo territorio mexicano? Y Estados Unidos la tiene más difícil porque ya México comenzó a prestarle y esto va a hacer que Estados Unidos se endeude hasta el cuello porque si no tienen cómo pagarle a China, entonces ¿cómo le van a devolver el dinero de las deudas a los mexicanos? ¿Será con territorio o con petróleo? Dime tú, ¿cómo crees que deberíamos cobrarle? ¿Crees que la fórmula que utilizó México para pagar la deuda externa fue una estrategia económica muy inteligente del gobierno de López Obrador utilizando nuestra propia moneda para devolverle los dólares a Estados Unidos cada vez que el peso mexicano le ganaba posición al dólar estadounidense? México es el único país en la historia que ha logrado pagarle la deuda externa a los Estados Unidos y eso nos está convirtiendo en una superpotencia y en un país rico. Joe Biden admite que México ha encontrado el milagro económico pero deberíamos tener cuidado y modernizar el ejército porque esas palabras podrían estar saliendo de la Casa Blanca para convencernos de que sí nos estamos convirtiendo en una potencia pero a la misma vez podríamos ser invadidos por el imperio. ¿Estás orgulloso hoy más que nunca de ser mexicano? Y si así lo es, quiero que me dejes un like, que compartas este video y que me dejes un comentario en favor de nuestra nación. Ecuador y Argentina saben que a México se les respeta. Si México no le pone respeto a estos pequeños países, luego otros van a querer invadirnos, van a querer agredirnos y si ahora tenemos dinero y fuerza militar, debemos darnos a respetar. ¿Debe México ser el nuevo prestamista del mundo? ¿Deberíamos endeudar a las naciones que necesitan dinero para que luego México le cobre intereses y así podamos ganar influencia? Me gustaría saber si crees que México debería cuidarse de la envidia de Estados Unidos, de Argentina y de Ecuador. Te leo en los comentarios y no te olvides que si estás más orgulloso hoy que nunca de ser mexicano, compensarnos con un like, suscribirte al canal y compartir esta información con amigos, familiares y en todas tus redes sociales. Mientras nosotros, desde el mejor canal y de mayor crecimiento de habla hispana, le vamos a enviar un gran abrazo a toda nuestra bella comunidad y no se olviden que los queremos.